Música Bueno mi gente, hoy salimos chilaos Mira, orillas, siempre en orillas Oye, la relación que tú llevas ahí Es el plato en el medio, oíste Exacto, ahí Tienes que aprender a pedalear Tienes que aprender a andar en cadencia Yo después te lo voy a enseñar No se puede andar con audífono en la carretera Porque tus oídos son tus ojos de atrás Tienes que ir acostumbrándote a eso Eso, o sea, no, no, no Así, así Ahí, ahí que nosotros lo usamos Mente a este lado, mente a este lado ¿Cuántos libros que tú tienes? ¿220? ¿230? ¿230? ¿230? ¿Ya? ¿Está oyendo música? Ya, quítatelo y guárdalo Que yo te voy a enseñar alguna cosa Si quieres, oíste Para que esté concentrado Para que no me bosee ¿Está bien? Yo sé que es una forma diferente Pero... Cualquier gente que se te acerque por atrás En un motor, en un vehículo Si tú ves que viene un vehículo Tú lo vas a oír O sea, aquí Tú tienes que aprender a concentrarte en el camino Para no pisar ni un vidrio ni una cosa En ruedafines así Sí Pero... Cuando andamos en pelotón Si tú te tambaleas Tú puedes tumbar una gente Y una gente te puede tumbar así Por eso que tú necesitas tener Tu sentido activo Ahora, si te vas a ir solo Si tú te quieres desconectar solo Tú puedes usar uno Para contestar el teléfono ¿No entiendes? Tú ves como yo ando Cadencia fluida Nunca trancado Si andas trancado Rompe más fibra Genera más ácido lático Y tiene un performance Desgastador de músculo ¿No entiendes? En cadencia Rotado Rotado ¿No entiendes? Después que tú Te compres tu reloj de cadencia Ahí le ponemos una alarma Bueno mi gente Hoy andamos con Papi Berger Tíralo ahí Le hice un pisito Papi Berger dime ¿Qué es lo que? Activo Vamos a beber chocolate hoy Tengan cuidado aquí Vamos a hacer una línea ¿No entiendes? Porque este es peligrosísimo aquí Dale Leo Dale Mantente ahí en la orilla Tienes que tener cuidado Que los vehículos ahí Bueno mi gente Vamos a hacer una línea aquí Que vamos a pasar Llevamos Papi Berger aquí El rey de la hamburguesa Más Corizana y del Este No bulto Miren como va A 90 de cadencia Bien aero en su bicicleta Entrenando un Scott Saludito a todos del Team Scott La familia Scott No Chequen como va En su media naranja Ay 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 Poco a poco va evolucionando Anda con tu riñonera Yo también Yo no sé Ah la me yo la regaleza La regaló prima No No Pues esta es la nevera Parece que por ahí pasó un río Por ahí abajo No Hey ¿Qué fue? No sube Sube ¿Se quedó abajo? Ok Aquí Tú bajas y hay un descenso Ve que hay un ascenso Tú sabes que se te va a apretar Tú lo que haces es que vas poniendo los cambios de su biloma Te quedan en el plato del medio ¿Entiendes? Esta es la nevera Aquí Esta es la nevera Sube Mentalmente Ya tú sabes que tú vas a subir Por aquí todo el mundo acelera Dale adelante Dale adelante Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Mantén hasta arriba No dejes de pedalear Adica a mitad Eso es Eso es Eso es Eso es Sigue 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 Eso es Eso es Subite ¿Verdad? Sigue hasta arriba Eso No suelta hasta que te baje el caldo Nítido Bien Uff Bien Así que se sube en la loma No es que tú subiste Va y paraste Siente Subiste seguiste Técnico Bueno mi gente llegamos a Kikeya Capi belga en la evolución Y él conoce esta ruta 190 metros de elevación Ida y vuelta 42 kilómetros Ve Una ruta chilao Con algunos respetos Vean Vean Uff Yeah Yeah Tienes un poco con el chocolate ahora Si no La real Esta es la ruta del chocolate Vamos hermano Vamos allá Bueno ya no vamos para San Pedro Papi belga ¿Cómo te sientes? Bien Fresco Fresco Muy bueno Bueno mi gente Miren los hombres como va Pedaleando como un colombiano Cuidado Eso es Mantenlo arriba Dejalo ahí Mantenlo arriba Cadencia Estuve la cadencia Mantente ahí Cadencia Se esta brincando Mantén la cadencia ahí Vamos Vamos Eso es Eso es Puede ser Las cosas brincan cuando hay de gaste ¿Entiendes? Puede ser que no te ajustado bien porque son nuevos Le llega Puede ser que hagas para ti un diente Puede ser Puede ser Ahí se ve que hay que ajustarlo Dar una ajustadita simple Porque como que se esta enrollando para atrás Sale para atrás Deja de apedal Está bien Este se ve bien